¿Qué es el Banco de la Nación Argentina? ¿Qué es el Banco de la Nación Argentina? Bueno, la Carta de Acuerdo es un convenio de financiamiento para el movimiento cooperativo, fundamentalmente todas las cooperativas ligadas a las federaciones vinculadas a Coninagro, con destino a inversiones en bienes de capital, rearmar sus estructuras de almacenamiento, de preservación y conservación de la mercadería y, lógicamente, de expandirse en cada una de las áreas. Creemos que va a cumplir una doble función estos recursos a través de este convenio que hemos firmado entre el Ministerio y el Banco de la Nación. La partida es de 150 millones de pesos. Valiendo no de la experiencia que tiene el banco y de la estructura que tiene el movimiento cooperativo, creo que va a ser muy provechoso porque va a tener un destino específico, que es generarle capital de trabajo. Realmente, recursos que van a redundar en mayor productividad, en mayor volumen de producción. Y sabemos que eso es, en el interior del país, generar o multiplicar la actividad económica con desarrollo social y también con el bienestar para toda la comunidad.